No, porque tipo, muy alto. Soy buenardo. Espera, espera. Espera, solta esto. Espera, espera. Mejor con una cadera, porque así se puede hacer bien alto. Espera. Ah! Me está quitando esto. ¡No, no! Lechuga, salte. Quinta vez que me caigo. O séptima vez, no sé. Lechuga. Acá, salte. ¡Adiós! Espera, todavía falta, venja. Te vas a suicidar al lado, tonto. Qué buena es tu cosa, ¿no? Porque ahí justo tienes que poner una muralla. Ahí. Así nos salimos poniendo. Espera, espera. De acuerdo, no puedo ni siquiera reaparecer. Pero da un debido tiempo. Lechuga también, ya. No, no puedo aparecer. No puedo aparecer. No puedo aparecer, tío. Pero me dice... De aparecer en... No puedo aparecer en algo. No sé si no, ¿qué está haciendo de Aplaya? ¿Entiende lo que quiero hacer o no? No sé qué va a hacer, pero estoy seguro que no le va a funcionar. Solo estoy seguro de eso. ¿Por qué se...? Aunque si confía en mí, lo hago. Sale bien, pero que si no confía, no. Vamos a ver en qué altura o más alto. Espere. Eh, pero quita esto, quita esto. ¡Vente! ¡Vente! ¡Ah! ¡No, no! ¡Sí, mío! Pero vengase. ¿Dónde se murió? Parece que alguien se murió. ¿Lechuga? ¿Dónde está? ¿Qué te hiciste, Aplaya? Ya, vengase, va por ahí. A ver. Voy a intentarla, a ver. Voy a estar yendo por acá, por acá. No sé si ven. No sé si no, porque se puso el Aplaya. Está todo. Espera, comencemos. Mire, comencemos desde aquí, vengase. Lechuga, vente. A ver desde acá, ok. Hacemos una carrera. Pero, a ver. Llego a la orillita. Dos, tres. ¡No! Espere. No, porque es mejor con la escalera. Porque así va mejor. Porque así no va a ir. Vengase. Espere. Espere, déjame ver. Déjame ver. No, quiten. No, no rompa. No, pero... Venga. Venga, venga. ¿Qué? No, ya me voy a ir al arco. Pero todavía no terminamos. No, mire, es que esta escalera molesta. Si eso te dije que... No, con la escalera se va más firme. No. Con el cono, no. Si quieres que sea dos... Con el cono va hacia adelante, pero tipo... Te quita la velocidad. Cuidado. Espere, haga, haga nuevamente. Y dime. Yo soy el sujeto de prueba. Yo lo voy a intentar. ¿Le gusta? Mira, hasta aquí llegamos. No, es un mojón. Mejora, como veo que funciona esto. ¿Estás perdido? No, no puedo. Y aquí sigue Imatas y está la isla. No, no, no puedo ir a tu perfilidad y lo puedo encontrar. Si te pones al menos un segundo, un segundo like, quizás, pero no. Ya me pongo un like, tranquilo. Lea, lechuga, mira. ¿Te gusta? Ahora hagas más y veamos que si está bien o mal. Ya lo voy a intentar desde acá. A ver si funciona. Venga, desde aquí atrás. Tipo, mate, si te la isla. No sé, no. Ya lo intenté por ahí adelante. No, lo hicimos recién y no. No funciona. Aquí. Por eso te digo que con la escalera, ¿no? Con el cono. Podrías aprender una vez, una vez en tu vida que no hay columna de cono. No, que tipo la columna de cono da más velocidad. No sé, pero mira, mira. Te voy a mostrar, te voy a mostrar, mira. Me para. Ya, mira. Por eso. Espera. Es que quiero que el tipo haga motito rápido. El tipo que vayamos más rápido. Mira, mira. Venja, mira. Venja. Mira, espera, ve. Lea, lo chuca, mira. Lo que pasa es que el tipo va muy lento. Si no, ahora es. Me tapa esto. Tengo lo cierto. De esto. Sí, por la escalera. Pero Venja, te dice escalera, escalera. Sí, pues, porque, mira. O sea, ahí que si ya, si falla, ya tuve el problema. Yo te dije que era con la escalera, no necesitas acercarse. Porque si, así está la chuva que va muy lento. Ahí está con rampa. Hola, ¿quién se llama Mateo? Hola, hola, hola. Pregúntale, chuca, ¿quién se llama Mateo? Ahí está a mí, Mateo. ¿Quién mejor con el escalera? ¿Qué estoy diciendo? Ah, sí, sí, sí. ¿Quién mejor con el escalera? Ah, me caigo. Ah, sí. A ver, lo voy a intentar, ¿ok? Vamos para allá. Estoy poniéndole. No, 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 no. Listo, ahora sí va a funcionar. A ver, ¿viste con el escalera si no paraba con la escalera? Me di cuenta que no para. ¿Viste el hecho? No, o sea, de la player te dije que no paraba con la escalera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Te entendiste, da player? Espera que se intentan hacer algo Ok, ya como si así ya sale mal Voy Adiós Un tipo de comiso tipo ponle bien Y no tipo de como le pusiste para salto Tito eso, quita eso de los altos Maldito da player Me choqué con él, casi me caigo O sea, me caí No, que yo tengo tanta suerte que justo estaba el de player ahí Justo cuando yo estaba yendo Ahora sí está bien Espera que no le chuga Es que está... Es que mire, tipo arriba es tipo... Arriba No, le chuga Es que está tipo... Es que se va a caerse Miren, desde aquí te cae No sé por qué miren, viene desde mucha velocidad y se cae Y te pasa el TW No sé por qué énorme Sí Y eso es, nada Acá me hace 1000 de españa Vale Solo siento esto Yo ya pongo velocidad porque tipo Me gaste muchísimo Fantasma Porントen Vamos a acabar rápido y acá Venga, hagamos tipo nuevamente Desde aquí abajo Voy Voy Pero me voy a ir a hacer algo, ok Voy a ir a arreglar algo Me fue a la punta de mi madre Tenemos que poner tipo algo, porque tipo no estampamos Mechuga Mechuga No, miren, tipo subiendo no No estampamos Esa es buena, tipo pareja rápido Aquí son dobles, porque tipo Vean que el lechuga Aquí Recuerda que hay un doble Aunque es que está tipo mal Pero es que yo tipo mal Lechuga se está mal hecho Esta que hiciste para la meter Está mal hecho Me agaté un montón de materiales haciendo eso Luego un montón de materiales No, porque tipo estaba tipo Mira eso Y dos no más O uno Y te tipo Estaba un poco mal Aquí lo puse Mejor ahí hacemos la carrera Aquí me gusta mucho su material Pero debemos que romper desde el principio Aquí es mejor hacer Lo que No No Hay que No, hay que para Hay que mire Para mostrar la base de lechuga Voy Para mostrar la base de lechuga Esperen Tipo no Esperen Venja Esto está mal Pero ¿Qué haces? Simio Aquí está un poquito Mando Te veo ¿Qué pasa? ¿Qué trampa? Voy Que buen salto ¿No? A ver ¿A dónde está la celeste? No No Increíble Creo que estoy en la capa máxima ¿Por qué lo voy a hacer bien yo? No No rompa la La estructura que hice ¿Ok? ¿Y si la rompemos? No No Viste Así sube Ajá Si vamos a romper todo Perdón Da playa Pero Adiós No Adiós a la estructura ¿Y por qué? No Es que Que ya Pero Estén Más de Dos mil Trampas No Lechuga No Lechuga No Lechuga Gaste muchísimo Material Lechuga Adiós No 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 Voy 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 Porque Todo Demorarse todo A ver Voy Ahora Ponte acá Ponte acá Ponte acá Ponte acá Ahí Una Dos Tres 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 ¿Te gusta? ¡Qué bueno, ¿no? Esa es la montaña rusa, pero multiplicado por 3.000. Literal, esa es la montaña rusa, pero multiplicado por 3.000. ¡No, me caí! ¡Ah, por tanto! Hay que temer a la que estaba haciendo. Maldito, salió volando de tu culpa. No, aunque aún así yo gané ya que iba todo el rato adelante del lechuga. ¡Uf! ¡No, no destruye nada el lechuga, no destruye nada. Porque... Porque vean que ya salió volando. ¿Me dan los honores lechuga para romper todo? Ya. ¿Me dan los honores? No, mire, que si se me devuelve material 10, yo me voy, adiós. Así me devuelve 10 de material. Seguido calculo, ¿no? No, no, no. No, no, no lo hagas, no lo hagas, sí mío. Fora un bután. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye el pecho de mi gotilla el beca! Oye, ¿por qué yo...? ¡Estoy por suspando! Pero él tuvo la idea, yo no fui Él tuvo la idea Decluye, decluye Si te lo va a devolver a ti, lechuga No, se lo va a devolver a lechuga ¿Cómo se puso de amigo? Te lo va a devolver de player Si lo rompe te lo va a devolver Mira, mira, verme, verme Lechuga verme, mira esto Lechuga De player, quédate quieto No, ¿qué? Se lo comieron muchísimo ¿Cómo lo hizo? Es Matrix Simio Maldito ahora te voy a botar desde acá No hay ningún lado Es que hay un bug En el juego Por decirlo flotante No, yo ya no bote Miren, ya no bote desde aquí Porque ahí sí ya se cae Se va a caer Se va a caer todo Miren, ya no se rompe desde aquí Porque se cae ¿Ok? Desde aquí se cae Desde aquí se cae No, ¿por qué se cae todito? Y tú pones los materiales todos Yo no Oye, ¿por qué no puedo romper nada? Me siento tapado ¿Por qué me sacaste la permiso? Maldita lechuga Ah, ¿cómo? Espera, déjame Acabamos Tengo un plan Mal y no Porque seguramente el The Player Si me odia, me odiaría más Ah ¿Cómo me caí? Ven Ven, pon Pon esto Lechuga Cuando se vaya el The Player Rompemos esto Y Y Y Y Y Y no vamos a hablar Yo también Espera 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 Falta 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 ¿Por qué Asicinando Nos caemos Pero no Pero tú ¿Qué hacer? A ver No, no, no No voy a salir volando Venja ¿Tú cuánto potas hay que yo salgo volando? Decir Que no salgo volando Si salgo volando Venja ¿Sí? Ya Yo digo también que salgo volando Ah, pero incluso vio afuera del mapa Aquí principalmente al borde Ah No, lechuga No, lechuga No ¿Te ha matado al monstruo gigante? Oigan ¿Sabe cuánto me costó? ¿Por qué me gasté? Que necesita agatarse Esto ya que se Agastó 200 ¡Mire! ¡Mire! ¡Pelotudo! Y si rompo todo desde... Ay, a ver Aquí ya pasé la meta La primera Oye Oye, ¿por qué Si no 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 puedo No destruya Espere que Aquí ya va a estar la meta Simios Yo quiero jugar Creativo Esperen Falta No 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Si son cosas que tú quieres hacer No nosotros Ya Provemos Lechuga Provemos Ya baja Venga Baje Todos Yo lo estoy intentando Ya al final Tipo Le pusimos Lo Si Vamos al final No Vamos Tírate 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 Ya Ya. ¿Han matado al monstruo ustedes? ¿Cuál? ¿El monstruo de la tormenta? Ya, pero ¿han matado al monstruo de la tormenta, sí o no? Yo no. ¿Han matado al monstruo de la tormenta? No, yo no. ¿Esta player has matado al monstruo de la tormenta? Creo que... ¿Cuál? ¿El jefe de la tormenta? No, no, no. Ah, no. No, ¿y tú, lechuga? Lechuga no lechuga. Espera, falta, falta. Falta yo, falta yo. Ahí se fue, lechuga. En la trampita. No, pero... No, pero... Ya. Vayamos. No sé cuántos. Ah. No, todo. Ahora ya. Ya vayamos. Tónganse acá. Esperen. Ahora vayamos a hacer esto en un partido de juego. No, pero ni problema. Ah. Vivo de quince minutos de directo, casi. Es que me guste. Me guste más de que aunque sí. Que tornillo. Que tornillo. No, porque se llama haciendo cosas. Y no, haciendo por VPs. Con Ubi. X, D. No. Yo que te quiero. Pues, así. No. Yo que te quiero. No. No. ¡Puichado! ¡Yeah! ¡Bayboy!